¡Aaaaaaah! Cuenta la historia, que en un lugar muy lejano, en un planeta llamado Blaster, se encuentran tres seres con poderes inimaginables, los seres más respetados y temidos por cualquier deidad, ni los ángeles, ni el mismo rey del todo han puesto un pies en ese lugar, se rumora que uno de esos tres seres se trata del mismo padre de Seno Sama, y que también habita el mismo y único dios hay allí, el ser más orgulloso que podría existir, hay una tercera persona, pero este es totalmente desconocido, dice que se trata de una mujer, pero nadie lo sabe, nadie ha sido lo suficientemente valiente para entrarse en el inédito, esta vez, presentamos, la extinción de la raza Saiyajin, todo empezaría un año después de los hechos del torneo del poder, Goku estaría entrenando en la habitación del tiempo, pues este quería hacerse más fuerte, este ya saldría de la habitación, sus reflejos y habilidades se habían pulido un poco más, sin embargo, Goku sabría que entrenar de esa manera no sería suficiente, ni porque entrenara mil años más, señor Goku, ¿por qué no le pide al señor Whis que lo entrene?, a lo que este le contaría a Dende, que Whis ya no lo quería seguir entrenando, por el hecho de que él no había aceptado el puesto para sucesor del dios destructor, y ahora mismo Whis estaría entrenando a Vegeta, ya que él aceptó el cargo, Goku diría, aunque realmente me parece muy extraño que Vegeta aceptara ese puesto, ya que antes lo rechazaba rotundamente, a Goku no le importaría mucho, este al ver que no tenía mucho que hacer y que estaba en la tierra, iría a visitar a toda su familia, pues este por dedicarse solamente a entrenar, había hecho de lado toda su familia y amigos, Goku visitaría primeramente a Gohan, este llegaría a casa de Gohan encontrándose con Videl, la misma que le responde que Gohan no se encontraba, que estaría en la universidad, Videl le entrega una hoja a Goku marcando la dirección de la facultad de Gohan, este la tomaría e iría volando, llegando se encuentra a Gohan, papá eres tú, diría Gohan sorprendido, a lo que Goku responde, hola Gohan, cuánto tiempo, cómo vas, Goku y Gohan estarían hablando por muchas horas, se me hace raro padre, que me vengas a ver, ya veo, no he sido un buen padre para ti, y tampoco para Goten, me la paso solamente entrenando sin saber nada de ustedes, a lo que Gohan de inmediato interrompería a Goku para decirle, no digas eso papá, tú eres mi verdadera motivación, si no fuera por ti, yo no hubiera tenido una familia, incluso por ti existe este planeta, Goku al escuchar a su hijo decir esas palabras, este se le acerca abrazándolo, gracias hijo, padre, es verdad que mi meta ahora es estudiar y tener una familia feliz, pero ahora que estás aquí, quiero mostrarte algo, Goku estaría muy interesado por lo que Gohan le tendría que mostrar, Gohan lleva a Goku en un lugar deshabitado, sé que no he seguido el camino de las peleas, y que no soy tan poderoso como el señor Vegeta, o usted padre, pero aún así, no he dejado de entrenar en secreto, entré muchas veces a la habitación del tiempo, para volverme más fuerte, y ahora quiero aprovechar y demostrarte mis nuevos poderes padre, por favor, peleé en serio con todo su poder, Goku quedaría muy sorprendido, ni él mismo se creía las palabras que salen de Gohan, Goku sin decir alguna palabra, usa su forma Super Saiyan Blue, agregándole al Kaioken, padre, eres muy poderoso, pero aunque yo, aún no esté en tu nivel, déjame decirte que yo, que yo, yo he decidido en superarte, esta es la magnitud que alcanzó mi poder, Gohan usa su modo místico, Goku y Gohan tienen una pelea, cada golpe hacía vibrar la tierra, todos los habitantes de las ciudades más cercanas, de donde Goku y Gohan peleaban, transmitían las noticias, de un gran terremoto que se estaba llevando, incluso el mar estaba muy inquieto, la gente gritaba de miedo, todos creían que se trataba del fin del mundo, el maestro Roshi, Picoro, Tenchihan, Janchan, número 18, Krilin, habían sentido ese tremendo poder, Picoro sale de Priscia a presenciar la pelea de Gohan contra Goku, hijo, veo que ese entrenamiento que has tomado ha dado muy buenos resultados, te felicito, gracias padre, tú eres muy poderoso, Goku, grita una voz cerca de donde está Goku y Gohan, si no haces nada, tu hijo terminará superándote, diría Picoro, Picoro, pero si eres tú, Goku se ríe, ni que lo digas, es muy fuerte, incluso con el Blue y el Kaioken me dio un poco de problemas, a lo que Picoro sonriendo le diría a Goku, en serio, entonces no podrás con el nuevo poder de Gohan, Goku queda confundido con lo que dice Picoro, nuevo poder, acaso este no es todo tu poder, no seas ingenuo, es verdad que Gohan ahora tiene familia, y que tiene una vida como cualquier humano ordinario, pero él nunca ha dejado de entrenar, no sé si te lo dijo, pero ahora su objetivo es superarte, Gohan, úsalo, usa tu nuevo poder contra tu padre, diría Picoro muy entusiasmado, Goku estaría muy emocionado y entusiasmado, así es padre, lo de antes solo fue un breve calentamiento, ahora usaré todo mi poder, este es el verdadero resultado de mi entrenamiento, no era Almighty, madre ha dejado un partido, doctor o triple armonto, co finii, no estaba niuspiego, no le ocurre, no te Olympics. e slaughter conversations con fans... y vs. esidiana, es Marra, y Voozume. Ojan usa una nueva Transformation Jamás Vista, Piccolo de donde se encontraba estaría muy orgulloso por Gohan Esa transformación lo hacía recordar la pelea que Gohan tuvo contra Cell Ahora Goku ¿Qué harás contra eso? Diría Piccolo Goku estaría mirando a Gohan sin decir una palabra Goku rebosaba de gran orgullo de su hijo Hijo, eres realmente impresionante La verdad nunca me imaginé que me estuvieras escondiendo algo como esto Maldición, estoy muy emocionado Tengo unas ganas de luchar tremendas Muy bien padre, me dices si continuamos con esto Goku se pondría mucho más serio en posición de pelea Hijo, no tengo mucho que decirte Solo te diré que estoy muy orgulloso de ti Realmente me has impresionado Daré el 100% de mí Piccolo algo fastidiado por la emoción Este gritaría Dejen las charlas para más tarde Comiencen de una buena vez Goku y Gohan se volverían a enfrentar Esta vez todo el planeta temblaría Los choques de poderes eran demasiado grandes Todo el mundo creía que se trataba el fin de la tierra Pues terremotos, maremotos, fuertes vientos y las nubes se habían hecho nada Goku y Gohan estarían muy a la par Gohan con una patada manda a volar a Goku donde se encuentra Piccolo Piccolo se reiría y le diría a Goku ¿Qué te parece tu hijo? Ahora es muy poderoso Así es Sé que no paro de decirlo pero Estoy muy orgulloso Y gracias Piccolo Sé que todo esto en parte es todo gracias a ti Si Gohan es así de fuerte Me imagino que tú no te quedaste atrás Piccolo solo ríe sin decir nada Goku apretando el puño diría No es justo que no use esto contra mi hijo Él está dando todo en esta batalla Goku con esas palabras dejaría confundido a Piccolo Muy bien hijo prepárate Le gritaría Goku a Gohan Goku usa el ultra instinto Piccolo en su mente diría Esto es Esto es fantástico Padre e hijo dando todo de sí Muy bien Gohan Has hecho que tu padre reconozca ese gran poder tuyo Demuéstrale que tú estás a la altura Esta vez comenzaría el tercer round Pues esta vez Gohan no acertaba ningún golpe El ultra instinto de Goku era más superior Goku golpea repetidamente a Gohan Con un puñetazo en la cara Goku mandaría a chocar contra el suelo a Gohan Este uniría sus manos Poniéndose en posición para usar el Kamehame Gohan se levantaría y miraría el gran poder de su padre Vamos Gohan Tú puedes Acaba con el ataque de tu padre Diría Piccolo Gohan al igual que su padre Se ubica en posición para usar el Kamehame Estos dos lanzan el ataque al mismo tiempo A Goku se lo notaría muy tranquilo Maldición Mi padre en esa forma es invencible Qué gran poder En verdad Me enorgullece ser hijo del guerrero Goku Así que tengo que darlo todo en este ataque Piccolo le gritaría a Gohan Vamos Gohan Demuestra que tú eres el hijo del guerrero más poderoso del mundo Gohan aumentaría su poder haciendo que el Kamehame de Goku retroceda Hijo Eres realmente increíble Gracias por esto Y de nuevo Gracias Piccolo Goku usa más poder Haciendo que el Kamehame de Gohan se desintegre Al último momento Goku desvía el ataque al cielo Haciendo que este no choque contra Gohan Gohan caería en su forma base al suelo Casi desmayado del cansancio Goku se acerca a Gohan En su forma ultra instinto Y le dice Hijo Eres sorprendente Goku cae el piso en su forma base Piccolo se acerca y dice Vaya Al parecer esta pelea fue algo reñida A lo que Goku contesta sarcásticamente Solo algo Gohan, Piccolo y Goku ríen Piccolo saca dos semillas Dándoselas a Gohan y a Goku Haciendo que estos se recuperen Uff Gracias Piccolo Que buena pelea En verdad Tendré que seguir dándole a mi entrenamiento O en verdad me superarás muy pronto Gohan Luego de eso Llegan todos los demás Goten se acerca Hola papá Ya veo Era Gohan y tú luchando Tienen unos poderes impresionantes Así es Goten Tu hermano es muy poderoso Así es Yo cuando sea grande Quiero ser como mi hermano Piccolo dice Cuando seas grande Para qué esperar Si puedes entrenar ahora mismo E intentar alcanzar a tu hermano Goten se llenaría de motivación Los demás conversarían con Goku Y de su enfrentamiento Que les parece Si vamos a casa de Bulma A hacer una pequeña fiesta Ya que Goku solo pasa entrenando Y no se da tiempo para esto Pero esta vez hay que aprovechar Ya que él está aquí Dime Goku ¿Vienes? Pregunta Krillin Claro que si Responde Goku muy feliz Todos estarían disfrutando De un gran banquete de alimentos Cuando de pronto Aterriza sin previo aviso El dios destructor del universo 6 Champa Con el ángel Vados Pero si es el dios del universo 6 Dice Gohan ¿Qué hace aquí señor Champa? Pregunta Goku Champa se mostraría algo nervioso No le digan nada a Bills Solo vengo a probar La deliciosa comida de la tierra Diría Champa A lo que Goku le preguntaría Sobre el planeta tierra Que el dios Bill Le había dado con las super esferas Ese planeta aún está En la era de los dinosaurios No hay nadie que me haga Deliciosa comida Diría Champa Algo decepcionado Así es Debo admitir Que yo también estaba Muy emocionada Por tener un planeta Como el de ustedes Pero nunca me imaginé Que aún no existiera alguien Que nos pueda hacer Los platillos que hacen En este planeta Nunca odié tanto a los dinosaurios Recalca la ángel Bados Algo indignada Vaya Pero si es el hermano de Bills Diría Bulma Invitándole a Champa Y a Bados Vaya Bulma Te he estado juzgando mal En verdad tienes un buen corazón Champa se incorporaría Con Goku Arrasando con todos los alimentos Vamos Bados Prueba esto Está muy rico Diría Goku Mostrándole a Bados Un platillo de pudín Eh Muchas gracias Bados al probar el platillo Quedaría enamorada del pudín Está muy rico ¿Verdad? Diría Goku A lo que Champa contesta Si Todo está perfecto Pero dime ¿Dónde está el enano Que siempre anda contigo? El tal Vegeta A lo que Bulma Contesta por Goku ¿Vegeta? Él ahora está entrenando En el planeta de Bills Ya que Vegeta Será el sucesor Del dios destructor Champa quedaría Muy sorprendido ¿Que Bills va a tener Un sucesor? Eso sí que es raro A lo que Bados Preguntaría el ¿Por qué Goku No estaría entrenando con Whis? Goku le contaría Que Whis ya no lo quería Entrenar Ya que Goku no aceptó El cargo de dios destructor Bados quedaría mirando Fijamente a Goku Vaya Eso es muy extraño Diría Bados en su mente Si Goku es el más poderoso De este universo A ellos les conviene Que Goku se haga más fuerte Por si algo como el torneo Del poder se vuelva a repetir Algo está pasando Iré a informarme Con mi hermano después Oye Goku ¿Por qué no le pides A Bados que te entrene? Si estoy bien informada Bados es más fuerte Que Whis Diría Bulma Ah es verdad Bados Por favor ¿Podrías entrenarme? Bados se pondría Algo nerviosa Vamos Bados Entrénalo Como agradecimiento De esta deliciosa comida Además Goku Podría llevarnos Deliciosa comida De la tierra A nuestro universo A lo que Bados Solo suspiraría Está bien Pero por favor Llévame de ese pudín Muy bien Es una promesa Gohan Tú también tienes que venir Diría emocionado Goku Eh lo siento padre Como te dije antes Tengo que estar con mi familia Además tengo muchos trabajos Y tareas que hacer Entiendo hijo Es una pena Tranquilo padre Te prometo Que no dejaré de entrenar Ya hice mi juramento Que es sobrepasar tus poderes Seguiré entrenando Y volviéndome más fuerte Algún día Derrotaré tu ultra instinto Diría Gohan Muy bien dicho Gohan No te preocupes Goku Yo mismo me encargaré De que Gohan Cumpla con su palabra Me tienes muy orgulloso Si sigues así Romperás todos tus límites Picoro Te lo encargo Papá Entonces te vas de nuevo Dice Gotes Hijo También estoy muy orgulloso De ti Se nota que también Has estado entrenando Tranquilo Volveré muy pronto Prometo venir la próxima semana Oye Goku Dime Hasta donde quieres llegar Ya eres muy poderoso Sin embargo Aún quieres más poder Dime Dime Que te motiva Al seguir entrenar Diría Krillin A lo que Goku responde Ustedes Todos ustedes Mi familia Y amigos Son lo que más me motiva En el torneo del poder Conocí a muchos guerreros Muy poderosos Y hoy me acabo de encontrar Con el gran poder De Gohan No puedo dejar Que Gohan Me supere Se la tengo que dejar Difícil Recuerden esto Nunca se sabe En qué momento Nos vayamos a encontrar Con un ser Extremadamente poderoso Que quiera desaparecer La tierra Nosotros somos Los únicos Que podemos protegerla Por eso Cada vez que pueda Debo volverme más fuerte Picoro Solo sonreiría Parece que el Goku De antes ha vuelto La próxima vez Que llegues a la tierra Te enfrentarás conmigo También quiero usar Mis nuevos poderes Contra ti Lo prometo Diría Goku Mirando a Picoro Muy bien señor Goku Entonces nos vamos Goku viajaría Al palacio de Champa Muy bien Ya llegamos Entonces Vados Te encargo Goku Yo me voy a tomar Una pequeña siesta Está bien señor Solo procure Que esa siesta No dure más de 20 años Muy bien Entonces Goku Dime ¿Qué quieres lograr? Puede sonar algo ambicioso Pero ahora Solo quiero romper La barrera del ultra instinto Esa fase es muy poderosa Y ya la tengo casi dominada Pero Sé que puedo ser más fuerte Vados quedaría sin palabras Vaya Así que así son los Saiyajines Del universo 7 Muy bien Quiero comprobar tus habilidades Empecemos por ver Que tan fuerte eres Vados pediría a Goku Que la enfrente Este en su forma Ultra instinto Ataca a Vados Sin embargo Este no es capaz De tocar a Vados Y así llevarían varias horas Goku comenzaría a cansarse Goku Pegaría un derechazo En el aire Intentando alcanzar a Vados Sin embargo Goku pierde el ultra instinto A Vados la tomaría por sorpresa Goku al perder la transformación Este se desequilibra por el golpe Haciendo que todo su cuerpo Vaya contra Vados Esta al ver a Goku tan cerca Como si este fuera a abrazarla Se pondría algo muy nerviosa La cara de Goku Aterriza en los senos de Vados Este inmediatamente es golpeado Siendo noqueado por Vados Eres un pervertido Goku quedaría inconsciente Después Vados se daría cuenta Que no fue intencional Solo que ella simplemente Lo golpeó por instinto Esta llevaría a Goku A que se recupere del golpe Muy bien Ya que el señor Champa Y Goku están durmiendo Aprovecharé para visitar A mi hermano Whis Vados Viaja al universo 7 Donde Whis estaría entrenando A Vegeta Pero mira quien llegó Diría Bills Este diría Sal Champa Donde quiera que estés No El no vino Vine solo yo Hola hermana Sucede algo Vados miraría a Vegeta entrenando Hola hermano Me topé con Goku Y me pidió que lo entrenara Porque tu no lo quieres entrenar Porque el no aceptó Ser el sucesor del señor Bills Te topaste con Goku De seguro Champa Fue a probar la comida de la tierra Bills Empezaría a reírse Que pasa mi señor Bills Este No dejaría de reírse Es que cuando gané el enfrentamiento Del universo 6 contra el mío Y le regalé un nuevo planeta Tierra a Champa Se lo pedí que este Esté en la era de los dinosaurios Entonces tendrá que esperar Muchos años Hasta que exista alguien Que prepare los platillos Como el de nuestra tierra Bills No pararía de reír Ah ya veo Entonces esa fue la razón Así es Pero mencionaste que Goku Está en el palacio de Champa Eso es muy inconveniente Muy pronto comenzará una guerra Que no podemos ganar Diría Bills Muy serio ¿Qué quiere decir eso? A lo que Whis le contaría todo a Bados Esta quedaría muy asustada Temblando de miedo Eso es verdad Así es hermana El objetivo es el señor Goku Así que nuestro universo Será el primer afectado Vegeta también lo sabe Sin embargo Él quiere quedarse A proteger a su familia Y el planeta tierra Nosotros no podemos hacer nada Hermana Te encargo al señor Goku Y no digas nada de esto De lo contrario Él tendrá el mismo destino Que tendrá el señor Vegeta De los otros Saiyajines de la tierra A lo que Bados pregunta ¿Y usted está de acuerdo Con eso señor Vegeta? Si es mi destino Lo tomaré Entreno para proteger Mi familia y la tierra Y yo Jamás huiré del peligro Sin hacer nada Pero entonces ¿Por qué no informa a Goku? Que participe en esto La Karoto no sabe nada Así que él no está huyendo De nada Yo mismo le pedí a Whis y a Bills Que no le digan nada Espero y tú hagas lo mismo Bados quedaría impresionada Por las palabras de Vegeta Pero eso solo es suicidio Incidio Tal vez Pero aún así Con lo que me contó Whis No importa que esté Kakaroto Luchando a mi lado Y use el ultra instinto Igual Seremos aniquilados Mejor es que ese cabeza hueca Viva y se haga más poderoso Si él supiera de esto Nadie podría detenerlo Para que no participe en esto Bados Ya sin decir nada más Esta entendería todo Y se marcha Al llegar al universo 6 Se encuentra Goku entrenando solo Vaya Sigues entrenando Goku se daría cuenta Que Bados estaría algo extraña Que pasa señorita Bados Preguntaría Goku No es nada Ahora seguiremos con el verdadero entrenamiento Pasarían unos días Goku aún seguiría entrenando bajo las duras enseñanzas de Bados Pasarían dos días más Y Goku iba a volver a la tierra como prometió Entonces señor Goku ¿Va a regresar a la tierra? Así es Voy a visitar a mi esposa Esa vez no la visité Solo me encontré con mis hijos Además tengo un enfrentamiento pendiente con Picoro Y tengo que traerte ese pudín del que te prometí Del que tanto te gusta A lo que Bados responde No es necesario señor Goku No hace falta Diría Bados muy nerviosa Tranquila Una promesa es una promesa ¿Me podrías ir a dejar a la tierra? Preguntaría Goku Bados estaría muy nerviosa Que ni podría contestar Pues a esta se la hacía muy difícil Porque ella tendría una idea De lo que tal vez haya pasado Pero esta sabría que no podría hacer nada Así que esta acepta llevar a Goku a la tierra Estos llegan al planeta tierra ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué todo está así? Todo el planeta tierra estaría como si estuviese a unas horas de explotar Todo el lugar era un caos Goku se estaría preocupando demasiado Pues no sentía ninguna presencia Este vuela en los aires intentando encontrar a los demás Maldición ¿Qué ha pasado aquí mientras yo no estaba? Goku encuentra a sus amigos Picoro Y por alguna razón también Freezer Krillie Vegeta Y Gohan Todos ellos estarían botados en el piso Todos ellos fueron asesinados brutalmente Goku No podía creer lo que sus ojos miraban Pues no solo ellos habían sido asesinados Todos los habitantes del planeta No había quedado ninguno Este Al ver a Gohan tendido en el suelo De acuerdo a la promesa de su hijo Sobre que algún día lo superaría También de lo que tenía pendiente con Picoro Y de todos los demás Este se quiebra emocional y mentalmente Rompiendo toda barrera Incluso el planeta tierra Todo el planeta se llenaría del poder de Goku Este cae desmayado en el suelo ¿Qué fue eso? ¿Esa transformación? ¿Ese cabello? ¿Ese ojos? ¿No será de...? Vados estaría privada al ver el poder de Goku Entonces es verdad Por eso quieren acabar con todos los Saiyajines Maldita sea Ahora yo que haré contigo Después de los acontecimientos en el planeta tierra Del universo 7 Goku había quedado inconsciente Luego de ver a su familia y amigos asesinados A Vados se la notaría muy preocupada Y con culpa Esta sin darse cuenta En esa semana de entrenamiento Había formado un lazo con el guerrero Goku Pues Vados era una persona muy solitaria Su compañero de trabajo El dios destructor Champa A menudo solo toma siestas muy largas Sin hacer nada Haciendo que Vados se sienta sola Y realice todo el trabajo Es por ello que ella había formado Un vínculo de amistad más fuerte con Son Goku Algunos días antes Senosama estaría tranquilo Viendo el sistema universal en su trono Cuando el sacerdote Daichikan Entra algo apresurado Este algo agitado diría Mi señor Senosama Lo buscan ¿Quién me busca gran sacerdote? Preguntaría Senosama A lo que el sacerdote le explicaría Que es un tipo importante e inesperado Senosama se negaría a verlo Este se le notaba más distraído Viendo el sistema universal A lo que el sacerdote le diría seis palabras Que pondría a temblar a Senosama Es un ser del planeta Blaster Un gran cosquilleo de miedo estremecedor Pasaría por todo el cuerpo de Senosama ¿Del planeta Blaster? ¿Qué hace un ser de ese lugar aquí? No lo sé señor Pero pidió verlo A lo que Senosama ordenaría al sacerdote Que lo traiga de inmediato A lo que Daichika le diría a Senosama Señor Tenga mucho cuidado Cuide sus palabras A lo que Senosama Movería ligeramente su cabeza Afirmando que lo entiende Daichika Trae al sujeto Ya veo Tú eres el hijo del dios Toria Yo soy Eos Senosama se lo notaría muy impresionado Al escuchar el nombre de su padre A lo que Eos mirando a Senosama dice ¿Pero por qué tiemblas? Tranquilo No vengo a matarte Solo vengo por información Quiero saber la ubicación exacta De todos los Saiyajines que existen En todos los universos De todos los Saiyajines Repetiría Senosama Así es Estoy buscando un guerrero en específico Alguien Que ya domina el ultra instinto Tengo que asesinarlo Dice mi maestro Que puede ser una molestia Senosama No diría ninguna palabra Pues al que estaban buscando Era su único amigo Goku ¿Qué pasa? No me hagas perder el tiempo No he venido a matarte Pero si no me dices nada Solo para informarte Tengo el permiso de tu padre Para hacerte hablar a las malas Daichika Al ver la situación Este se metería en la conversación Mi señor Eos Yo lo ayudaré con la ubicación De todos los Saiyajines Que habitan en los universos Está bien Veo que eres más útil que ese enano Daichika le daría toda la información Sobre el paralelo de cada guerrero Saiyajin Muy bien Veo que eres más inteligente Que la tonta que tenías como esposa Diría Eos Riendose burlonamente Daichika se mordería la lengua Para no decir nada Este se empezaría a ir ¡Espera! Gritaría una voz desde el trono ¿Eh? ¿Qué quieres niño? A lo que Senosama pregunta Mi padre ¿Cómo está él? Mira que eres idiota Preguntas por él Cuando a él ni siquiera le importas Pero sí Está bien Eos desaparece Senosama se pondría muy triste Daichika diría Siento mucho señor Lo que ha tenido que presenciar A lo que Senosama responde No te preocupes Sacerdote Te quiero pedir un favor Infórmale a Whis Y a Bill De esto No quiero que mi único amigo muera Escondan a Goku Senosama se retira del lugar El sacerdote entendería el dolor y sufrimiento Del pequeño Senosama Daichika Viaja al Universo 7 Padre Pero si es el gran sacerdote Gritaría a Bill muy sorprendido ¿Qué hace este tipo aquí? Diría Vegeta en su mente Ya veo Whis El dios Bill Y el señor Vegeta El señor Goku está aquí Pregunta al sacerdote No padre ¿Qué pasa? Pregunta Whis Se te nota muy nervioso Vegeta estaría muy impresionado A ver a Daichika nervioso Ya que él es uno de los seres más poderosos de todos los universos A lo que Daichika diría Escuchen muy bien Un ser del planeta Blaster Viene a destruir todos los Saiyajines que habitan en los universos Wills Muy sorprendido repetiría Del planeta Blaster Pero eso no solo era un mito Whis pregunta Padre ¿Qué significa esto? A lo que Daichika rápidamente contestaría Ahora no les puedo contar nada Ese tipo muy pronto estará aquí Ni se les ocurra enfrentarlo Ese tipo Ese maldito Tiene el poder para matar a Zenozama A Bill Se lo notaría muy asustado No sabemos el por qué Pero ese tipo piensa liquidar a todos los Saiyajines Parece ser una orden de lo más arriba Yo solo estoy aquí Por órdenes de Zenozama Zenozama les ordena Mantener escondido a su amigo Me refiero a Goku Según dijo Eos Él puede ser una amenaza para los de arriba ¿Una amenaza? Preguntaría a Vegeta ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué es eso de liquidar a todos los Saiyajines de todos los universos? ¿Quién es ese tipo? A lo que responde el sacerdote Lo siento Pero no lo podemos evitar Pero su extinción Ya está marcada Ni yo mismo sé el por qué Señor Vegeta Lo único que puedes hacer es esconderte Tú Ni nadie son rivales para las deidades Que habitan en Blaster Si ese no fuera el caso Yo mismo hace mucho tiempo hubiera aniquilado a ese sujeto Este se marcha Bills Le preguntaría a Whis por respuestas inmediatas Sobre el planeta Blaster Y los seres que habitan allí Todo este tiempo pensé que se trataba de un cuento para niños Entonces es cierto que existen seres superiores a Zenozama Whis Mirando al cielo Empezaría a contar lo que estuviera pasando Vegeta en su mente diría ¿Qué? Bills está temblando de miedo ¿Qué pasa aquí? Whis Habla de una vez ¿Qué es eso del planeta Blaster? Dime ¿Qué está sucediendo? A lo que Bills habla Cuando era niño Whis me sabía contar una historia sobre el planeta Blaster En el planeta Blaster existen tres seres que están por encima de Zenozama Tres guerreros que están en la cima de todos Se rumora que uno de ellos es Bills Tartamudeando diría Es El padre del mismo Zenozama Asimismo como lo dice usted mi señor Escúchame Vegeta También existe otro ser Tal vez tú sepas algo Me refiero al dios Saiyajin El verdadero y único fundador de tu raza A lo que Vegeta diría ¿El dios Saiyajin? ¿Fundador de mi raza? ¿No será de...? Dime Vegeta ¿Qué sabes? Se supone que esto es un cuento para asustar a los niños Incluso mi padre se reía por tal tontería Pero si no mal recuerdo Se trata de un monstruo guerrero Un ser sediento de guerra y sangre Un monstruo muy orgulloso Se trataba de un Osaru ¿Un Osaru? Eso es fascinante Es lo que los Saiyajines se convierten al ver la luna llena ¿no? Preguntaría Whis En efecto Nosotros al ver la luna llena Nos transformamos en auténticas bestias Es cuando todo nuestro poder escondido despierta Solo los guerreros de clase alta Tienen la capacidad de no perder la razón Cuando estamos transformados Pero a diferencia de cualquier Saiyajin normal Él es una bestia de nacimiento Así que él no necesita de nada para transformarse Porque su forma verdadera es del mismo Osaru Él fue el fundador de mi raza Dicen que este tipo se alimentaba de los Saiyajines de clase baja Pero eso creo que solo se trata de una tontería A lo que diría Bills Yo también espero que se trate de una estupidez Imagínate que alguien así exista Por el simple hecho de estar al lado del padre de Senosama Debería de ser muy poderoso A lo que Vegeta responde Si en verdad ese tipo existe Entonces no hay duda Entonces señor Vegeta ¿qué hará? Recuerde que hay alguien de ese lugar que lo está buscando Eso es cierto Me pregunto ¿Quién será? Es verdad Whis Mencionaste tres seres El padre de Senosama Y el dios Osaru ¿Quién más? Eso no lo sé Bueno Nadie lo sabe Ni mi padre Solo se rumora que hay tres seres Pero desconozco quién es el otro sujeto No entiendo Vegeta Alguien viene a matarte Y tú estás de lo más tranquilo Dime ¿Piensas esconderte? Si es así Te recomiendo esconderte en el planeta de Kaiosama De seguro no te encuentran allí Diría Bills queriendo deshacerse de Vegeta A lo que Vegeta sonriendo diría ¿Esconderme? ¿Y qué ganaré con eso? Ver a los demás morir Recuerda que mi hijo y la familia de Goku también son Saiyajines Pelearé como el Saiyajin orgulloso que soy Kakaroto no debe de enterarse de esto Ya que si se entera estoy más que seguro que peleará y morirá con nosotros En mi caso yo no escaparé Si es mi destino morir Moriré con orgullo Además sé que Kakaroto sabrá qué hacer Bills no se podría creer la terquedad de Vegeta Realmente eres algo estúpido A lo que Vegeta ignora a Bills Y le pediría a Whis seguir con su entrenamiento Luego de unos momentos Aparece Goku en la tierra del dios destructor Sabía que Vegeta vino a entrenar solo Maldición Vegeta ¿Por qué nunca me dices nada? A lo que Vegeta le respondería Que no tiene el porqué de decirle sobre las cosas que vaya a hacer Vamos Vegeta no seas así Señor Whis Entréneme a mí también por favor Whis y Vegeta se pondrían algo nervioso A lo que Bills interviene Lamento decirte esto Goku Pero Whis no tiene tiempo para entrenarte a ti Ya que Whis Tiene que estar pendiente al próximo dios destructor Y no puede distraerse entrenando a alguien más Goku quedaría sorprendido por lo que dice Bills Pues este Al último que se imaginaba ser un dios destructor Sería Vegeta A lo que Goku diría Eso es raro Vegeta ¿Es verdad? Así es insecto En unos días te superaré al 100% Pero eso es trampa A lo que Whis diría Señor Goku Si no mal recuerdo Yo le propuse el mismo puesto Pero usted la rechazó A lo que Goku respondería Es difícil de creer esto Pero si es tu decisión Me parece bien Vegeta Pero ni creas que me dejaré superar por ti Iré inmediatamente a la habitación del tiempo a entrenar Goku desaparece Eso fue muy inteligente señor Bills Es verdad Muy bien hecho señor Bills A lo que Bills diría Muy bien La pregunta es cómo esconder a Goku Ya se nos ocurrirá algo Después de unos días Bados llega al planeta de Bills Este informaría que Goku estaría en el universo 6 Entrenando con ella A lo que Bills y Whis aprovechan para informarle todo a Bados Bados entendería y se marcharía Estoy seguro que mi hermana esconderá muy bien a Goku Ella a diferencia de nosotros En su universo tiene una habitación especial Ni el mismo Senosama sabe de él ¿Una habitación especial? Así es Incluso si yo estuviera adentro Y expulsara todo mi poder Nadie podría sentirlo Por eso fue buena idea pedirle a mi hermana que esconda a Goku allí ¿Qué? ¿Champa tenía algo como eso? Preguntaría Bill sorprendido Bueno Como sea Tu padre Whis Estuvo solo hace unos días aquí Y dijo que este tipo que nos busca Estaría muy pronto en este universo Sin embargo aún no aparece A lo que Whis diría Eso es cierto Me pregunto qué estará pasando Vegeta Ya les había explicado a todos en la tierra Lo que muy pronto estaría por venir Todos quedarían muy atentos y conscientes del peligro Ahora todos querían proteger a Goku A lo que Gohan dice mirando al cielo Padre Creo que no podré cumplir mi promesa De pronto hay una gran explosión En una de las grandes ciudades de la tierra Todos sienten la gran presencia Cuando llegan se encuentran con Eos A lo que este diría ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya llegaron? Hola Yo soy Eos Y vengo a asesinar a los Saiyajines que habitan en este universo Veo que aquí hay algunos Si no me equivoco Ese tal Freezer es de este universo ¿no? A lo que Krillin diría ¿Qué? ¿Freezer lo conoces? Ah Entonces sí Muy bien Es mejor acabar con todo esto de una vez Eos saca las siete esferas del dragón Vegeta Desde el palacio de Bills Siente la presencia de Eos A lo que Whis diría Señor Vegeta Es él Este maldito apareció en la tierra Whis Teletransportame a la tierra Vegeta aparece enfrente de Eos ¿Pero qué es esto? ¿Otros hay allí? Parece como si me estuvieran esperando ¿Qué es esto? ¿Acaso me van a dar la bienvenida? Bueno no importa Eso hacen las cosas más fáciles para mí A lo que Vegeta pregunta ¿Qué haces tú con esas esferas? Señor Vegeta Cuando llegamos Él ya las tenía todas en su poder Ah esto es para atraer a Freezer Diría Eos sonriendo Después que se presentara Eos Un habitante del planeta Blaster Y amenazara con exterminar las razas Saiyajin Este llega a la tierra con las esferas del dragón Pues misteriosamente Uno de sus objetivos También era eliminar a Freezer A Freezer Repetiría Vegeta ¿Qué tiene que ver Freezer en esto? Ya veo Xenosama tiene amigos en este universo De otra manera No lo entiendo Parece que ustedes me estaban esperando Ustedes ya sabían de mí Bueno No importa Me alegra que Zen tenga amigos Y respondiendo tu pregunta Mi maestro se enteró de que Freezer y los de su raza Usó como esclavos algunos de las razas Saiyajin Digamos que no le gustó eso Y pues así de simple me mandó a asesinarlo Vaya No tenía por qué decirles eso Bueno Ya que Se me escapó A lo que Gohan preguntaría Dime ¿Qué eres tú? ¿Por qué quieres matarnos? Eos queda mirando fijamente a Gohan ¿Pero qué veo? Un mitad Saiyajin No sé si a ti te tenga que matar Pero por si las dudas lo haré Siento unas presencias más pequeñas de dos Saiyajines En total dos Entonces Luego de exterminarlo Destruiré este planeta A lo que Vegeta diría Maldito ¿Y crees que te dejaremos hacerlo? Vegeta usa su fase Blue Eos diría Ya veo Tú también puedes transformarte como el otro Saiyajin ¿Qué quieres decir con otro Saiyajin? Pues bueno Según las instrucciones de Daichikan Solo en cuatro universos están esos Saiyajines Universo 1 El universo 6 El 7 Y 12 Primero comencé con los del universo 6 Ellos fueron muy fácil Luego con el universo 12 También fue fácil Pero me llevé gran sorpresa con el universo 1 Ese Saiyajin tenía un poder excepcional Luego de liquidarlo Tuve que darme un pequeño respiro Ahora solo falta este universo Y mi misión estará completa A lo que Vegeta diría en su mente Ya veo Eso explica el por qué demoró tanto El universo 1 Me pregunto de quién se trataría Eos llama al dragón A lo que el dragón preguntaría ¿Cuál es tu deseo? Cumpliré cualquier deseo que me pidas A lo que Eos responde ¿En serio? Muy bien Trae a Freezer aquí Ahora mismo El dragón a mirar a Eos Este empezaría a sudar frío Señor Eos Es usted ¿Qué hace aquí? Quizás vino de vacaciones Ah no no Mi maestro me encomendó una misión A lo que Vegeta diría Mi maestro Entonces tú eres el tercero Que habita en ese planeta ¿verdad? ¿El tercero? ¿A qué te refieres? Dice que en Blaster Existen tres seres poderosos Que superan a Xenosama Me imagino que tú eres uno de ellos A lo que Eos responde Ah es verdad Ustedes no saben de eso Pues déjame decirte que no No es así Yo no soy uno de ellos Solo soy el alumno de Osaru Déjame decirte Que yo no le llego ni a los pies Y también en Blaster Aparte de mí Hay algunos seres Que derrotarían a Xenosama muy fácil Vegeta Quedaría impresionado Por las palabras de Eos Así es Incluso aquí Hay guerreros muy poderosos Por ejemplo El Saiyajin del Universo 1 Bueno Creo que he hablado de más Dragón Date prisa Que quiero terminar con esto De una buena vez Si señor Lo que usted pida El dragón Trae a Freezer Este aparece en frente De los Saiyajines A lo que Freezer diría Eh Que pasa A donde estoy Pero si son estos monos Ahora que quieren Ahora no deseo pelear Estoy de vacaciones Las esferas se disparcen Vegeta ríe Creo que tus vacaciones Terminarán pronto Exacto Ahora todos ustedes Tienen que morir A lo que preguntaría Freezer ¿Y quién demonios eres tú? Ya veo Tampoco lo conoces Él es Eos Viene a matarte a ti Y a los Saiyajines ¿A mí? ¿Y yo por qué? Vaya, vaya No quiero volver a repetir todo Bueno En resumen Hiciste enojar a mi maestro Y me mandó a matarte ¿Qué? Apenas revivo Empiezan en matarme Bueno Entonces te mataré primero Freezer usa su forma golden Vaya, vaya Freezer se lanza a golpear a Eos Eos con una técnica rara Este manda a volar a Freezer Dejándolo fuera de combate En su forma base A lo que Gohan diría Maldición Este tipo de un golpe Derrotó a Freezer Freezer en esa forma Tiene un poder similar A la transformación Del señor Vegeta Chicos tengan cuidado Con ese tipo Señor Picoro Lo sé Gohan Hay que darlo todo Muy bien Terminemos con esto Diría Eos Muere Eos con un poder extraño Apoyala a Freezer varias veces Este muere de inmediato Todos quedarían impresionados Y asustados Krillin no se podría mover del miedo Muy bien Java 1 ¿Quién es el siguiente? Adelante No sean tímidos A lo que Eos miraría Krillin Oye, oye Ustedes son humanos Ustedes no me interesan Y el tipo de verde tampoco Pero Si se meten en mi misión No tendré más opción Que matarlos Así que mejor huyan de aquí Krillin y los demás No dirían nada Pues el miedo No les dejaba hablar A lo que Picoro dice Veo que tendré que pelear Con todo mi poder Picoro usa una transformación nueva No es eso No es eso No es eso Si no hay Este en su mente diría, pensé usar esto contra Goku, pero tal vez esta será la última vez que la use. A lo que Vegeta en su mente diría, ¿qué es eso? ¿Qué es ese poder de Picoro? Está a nivel de mi transformación más poderosa. Ese maldito, ¿desde cuándo se hizo tan fuerte? Gohan, usa la transformación que usó contra su padre. Vaya, vaya, pero qué interesante. Así que también ustedes son algo fuertes. Muchachos, retrocedan. Esta batalla no les incumbe. Señor Picoro, ¿usted está seguro de esto? A lo que Picoro diría, así es hijo. Además tengo que proteger a la pequeña Pan. Este tipo dijo que destruiría el planeta. Mi deber es que eso no pase. Entiendo. Muchas gracias, señor Picoro. ¿Qué? Estos malditos. ¿Por qué tienen ese poder? No lo entiendo. Se supone que Gohan dejó el mundo de las peleas para integrarse a la vida de un humano común. Y Picoro no era más que la niñera de Gohan. No lo entiendo, diría Vegeta en su mente. Estoy sorprendido, chicos, por el nivel que tienen ahora. Estoy seguro que ustedes tres podrán derrotar a Eos. Te equivocas, Krilin. Yo y el señor Picoro solo hemos aceptado nuestro destino. Ahora mismo, nos es imposible derrotarlo. Pero Gohan, mírate tú. Picoro, Vegeta, estoy seguro que nadie podrá. ¡Cállate, Krilin! ¿Acaso no has visto con la facilidad que este tipo asesinó a Freezer? Y lo sé. ¡Maldición, si tan solo Goku, Krilin! ¡Maldita sea, Krilin! ¿Acaso no sabes por qué nosotros estamos aquí? No lo eches a perder. ¿Eh? ¿Pero qué pasa ahora? No me digan que van a pelear entre ustedes. Escúchame, Krilin. Sé que lo entiendes, pero ahora tu poder no es suficiente. Pero sé que eres muy inteligente. Mientras peleamos, piensa en un plan. Mira qué puedes hacer que nos ayude a detenerlo. Nosotros pelearemos con todo nuestro poder. Entiendo, Gohan. También, lo siento por ser tan cobarde. A lo que Picoro diría, contamos contigo, Krilin. Lo haré, muy bien. Pensaré en un plan. Prometo no defraudarlos. Muy bien dicho. A lo que Vegeta se acerca, realmente estoy impresionado. Serán de gran ayuda en esta pelea. Incluso, tal vez podremos tener una oportunidad. Lo que aún no entiendo es cómo obtuvieron esos poderes así de repente. Creo que te intriga un poco. Muy bien, te lo diré. Todo fue gracias al Kaioshin anciano. Después del torneo de la fuerza, yo y Gohan nos sentimos forzados a volvernos más fuertes. Nosotros no queremos depender de ustedes cuando estas cosas pasen. Fueron muchos años de entrenamiento. Ya veo. Me imagino que usaron la habitación del tiempo, ¿no es así? Así es. Maldición. Fueron muy astutos. Si salimos de esta, le haré una visita a ese anciano. Vegeta usa su fase blue más poderosa. Vaya, vaya. Al ver a tus amigos también decidiste pelear en serio. A lo que Vegeta diría. Eos. Después de acabar contigo iré personalmente a encargarme de tu dios Osaru. ¿Ah? ¿Qué dices? Espero se trate de una broma. Ustedes ni siquiera podrán conmigo. Eos. Antes de empezar, dinos. ¿Cuál es la verdadera razón de la aniquilación de los enemigos? Eos se quedaría pensando. Muy bien, se los diré. Pues de todo morirán aquí. Mi maestro Osaru. Él cree que uno de su descendencia le hará frente con el poder prohibido. Y terminará con todo Blaster. Yo sé y se lo dije que es una estupidez. Pero él ahora solo piensa en eso. Y me dio esta orden. Ustedes no tienen la culpa. Pero si resulta ser verdad lo que él dice. No solo Blaster estará en peligro. Sino hasta el mismo dios Toria. Me refiero al padre de Senosama. Y si ese señor llegase a morir. Todo lo que conocemos ahora se convertiría en nada. Y no podemos permitir eso. Claro que eso es imposible. Ya que nadie puede entrar al universo cero. ¿El universo cero? ¿Poder prohibido? ¿Qué son esas cosas? Ah, ¿Cómo? ¿Tampoco sabías eso? Bueno, solo son unos simples mortales. Además de todos los universos que existen. También existe el universo cero. Pero esa comparación de los otros. Está prohibida su entrada. Tanto para mortales, dioses o ángeles. E incluso al mismo pequeño Zen. El único que puede entrar y salir. Es el sacerdote Daichika. Y con lo del poder prohibido. Eos se quedaría pensando. Mmm, pensándolo bien. No les diré nada. Creo que soy muy bocón. Ya les di demasiada información. Discúlpeme chicos. Pero ahora tendré que matarlos. Vegeta se pone en posición de pelea. No sabía ese dato del universo cero. Te derrotaremos. Y le haré una visita a tu querido maestro. Maldición. Esto ya va a comenzar. Diría Krillin. Escondido entre las rocas para observar el combate. Muy bien. Ahora me pondré un poco más serio. Para terminar esto rápido. Eos. Se quita la máscara que le escondía el rostro. ¡Gracias!